Y llegó el sabor cumbiamba Reciban los saludos de la demanda colombiana Va para todos los solidarios en Monterrey Sonido Colombia El Choco, el Tres Perlas El Joel y el Variedades Sonido Palmeras Y el Delirio en la Campana Colombia El Choco, el Tres Perlas El Choco, el Tres Perlas Y el Memo y su hueco Alex Sederi Yo oí como canta ese bajo compadre El Choco, el Tres Perlas 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 El Choco, el Tres Perlas